¿Qué es el Didi Bam Bam Indicator y cómo funciona exactamente? Sobre eso voy a hablar en este video. Si tú quieres ganar dinero con criptomonedas, encontraste el canal correcto. Bienvenido a este canal. Me llamo Ronnie Rodrik, soy de Alemania. Y todos los días yo publico videos sobre criptomonedas. Hoy te hablo del Didi Bam Bam Indicator. Si no estás suscrito, suscríbete ahora a mi canal y también entra en mi canal en Telegram. Hay más de 30 mil personas allá. Es totalmente gratis y siempre será gratis. Y si ves tanta gente en este canal, pues por algo será. Entra y recibe cada día lo más relevante sobre criptomonedas. ¿Pero qué? Es el Didi Bam Bam Indicator. ¿Para qué sirve? Antes que nada, tienes que entender que el indicador de Didi no es un robot, no es algo que hace trading para ti, sino simplemente es un indicador que te dice cuándo abrir una posición long o una posición short. Es un indicador que funciona en todas las temporalidades, 15 minutos, 30 minutos, una hora, cuatro horas, un día, una semana, un mes. Tú lo puedes usar en cualquier temporalidad. Y lo más importante y lo mejor es que tú lo puedes usar en cualquier, con cualquier activo con que tú puedes hacer trading. Es decir, metales preciosos, oro, plata, platino, acciones, Amazon, Facebook, Mercedes Benz. Para cualquier activo con que tú puedes hacer trading, sirve el indicador de Didi, inclusive con Forex. Te lo voy a enseñar ahorita. Aquí tú ves, estamos en Bitcoin, Bitcoin, USDT, Tether. Y ahorita voy a prender el indicador. Y estás viendo que el indicador te muestra cuándo abrir un long, cuándo abrir un short, cuándo abrir un long, un short. Y funciona muy bien. Estamos en 30 minutos. Ahorita voy a bajar a 15 minutos. En 15 minutos, obviamente, te da muchos más señales. Short, long, short, long, short, long. Y si tú tienes el tiempo de estar o puedes hacerlo desde tu celular, si tienes el día libre, pues lo puedes hacer también en el short de 15 minutos. Pero hay gente que dice, no, es que no puedo ver tan seguido mi celular. Entonces, tú usas el short de una hora o de cuatro horas. Aquí tú ves, este long te dio a las 8 de la mañana, el 10 de marzo. Y aquí llegamos, cuando ya él cambia short, es a las 8 de la noche, 12 horas. Entonces, hubieras abierto aquí, hubieras cerrado aquí en 12 horas. Pero también sirve en cuatro horas. Es menos estresante aún. Y aquí te da señales, pues, mucho menos frecuente. Pero, por ejemplo, aquí te hubiera dado la señal en 48,800 el 15 de febrero. Y te hace cerrar esta operación el 18 de febrero en 52,170. Entonces, si tú siempre querías hacer trading y tú estás fascinado de este mundo, pero dices, oye, pero está muy difícil de entender. No sé cuándo entra, cuándo salía. Siempre cuando entro, baja el precio. Entonces, creo que este indicador es para ti. Mira, aquí también ves Amazon. Amazon, una acción que se está negociando en el mercado bursátil. Short, mira aquí, nada más que estaba previendo esta gran caída, ¿sí? Y también en todas las temporalidades. Y tú dices, no, ¿sabes qué? Yo lo uso por día. Yo puedo máximo una vez al día mirar. Ah, perfecto. Entonces, tú lo haces por día. Entonces, aquí te manda a abrir un short el 19 de enero. El 19 de enero y el long y el short, el, ah, perdón, el 19 de enero, ¿sí? Y el primero de febrero, el primero de febrero, 12 días después, te manda a hacer el short, ¿sí? Entonces, estás viendo aquí Amazon, una acción. Aquí tenemos oro, metales preciosos, ¿sí? El short de una hora, long, short, long, short, ¿sí? Te da señales en cualquier tipo de activo. Aquí, Forex, si tú quieres Forex, mira aquí, long, short, long. Eso sirve para hacer swing trading y también para scalping. Yo lo uso para eso y ahorita te voy a explicar exactamente cómo funciona. Mira, mira, no es nada más que tú tienes este indicador y dices, bueno, voy a abrir una posición. Ahorita me dice short, voy a ir short y long, long es muy fácil porque no lo es. ¿Por qué? Porque hay ocasiones en que te da una señal long, pero no resulta, ¿sí? Por ejemplo, aquí, aquí, vamos a tomar este ejemplo, ¿sí? Aquí te manda a abrir un long. Bueno, bueno, sí, así resultó más o menos, pero ya después baja y puedes perder. Aquí, por ejemplo, aquí te manda, ese es un buen ejemplo, aquí te manda a hacer un short. Imagínate tú, abres una posición aquí, metes mil dólares y dices, wow, ya vamos para abajo. Pero ves que vamos para arriba. Entonces, ¿no funciona el indicador? No, porque en realidad son cinco diferentes indicadores, cinco diferentes señales que tienen que coincidir para que tú puedas abrir un short o un long. Yo te voy a explicar aquí eso en este ejemplo del long. Mira, aquí ves una escalera amarilla. Esta escalera amarilla está para que tú sabes cuándo abrir un long y cuándo abrir un short. ¿Por qué? Cuando aquí te avisa abrir el long, no quiere decir que abras un long, simplemente quiere decir que te preparas. En el momento cuando sube por esta escalera ya es válido. Sí, y tú estás viendo que aquí está apenas en la escalera, pero otra vez va para abajo. Entonces, aquí no puedes abrir porque no ha subido por acá. Entonces, hay otros indicadores. Son cinco. Son cinco señales que tienen coincidir. No te preocupes, suena muy complicado, pero no lo es. Aquí te lo voy a enseñar. Todos estos están incluidos en el Didi-Bem-Bem Indicator. Si tú adquieres el Didi-Bem-Bem Indicator, entonces tú vas a tener todos esos indicadores. Ahora mira, este long no estaba por encima de la escalera amarilla. Aquí sí ves si ya había subido un momento y puedes decir, oye, pero aquí hubiera abierto. Ojo, aquí abajo ves que está en rojo. Esta línea está por debajo de la mitad de la línea y va para abajo y está en rojo. Quiere decir, es muy difícil que un long resulta. Ahora, esta aquí también. Esta aquí está amarilla. Amarilla quiere decir, Didi puso así eso para acordarse mejor. Ay no, vamos a la playa. Vamos a la playa, no hacemos nada. Sí, quiere decir, cuando estás aquí en amarillo, no es buen momento de abrir un long porque mejor vamos a ir a la playa. Y también aquí estás viendo que hay unas líneas. Y estas líneas siempre tienen que estar como un semáforo. Un semáforo es rojo, amarillo, verde. Rojo, amarillo, verde. Y tú estás viendo aquí, estamos en este short rojo, verde, amarillo. Entonces no coincide. No importa si el verde está arriba, amarillo, rojo. Pero tiene que coincidir verde, amarillo, rojo o rojo, amarillo, verde. Sí, dependiendo si es un short o un long. Entonces ya aquí no hubieras tú abierto esta operación. Y otro indicador es este aquí. Aquí ves esta línea azul. Esta línea azul tiene que subir, subir por la línea blanca. Entonces si tú ves acá, si tú ves acá, me dice un long. Ahorita veo la línea azul. Toca aquí, quiere subir, pero no sube. Entonces no abro yo el long. ¡Pum! Ok, ahorita te lo muestro en una señal válida. Ok, vamos a mirar otra vez aquí. Ok, el long empieza aquí. Bueno, está por debajo. No le hago caso. No le hago caso. Ahorita sube por la línea amarilla. Sube por la línea amarilla. ¡Wow! Se ve bien. Ahora, ¿qué dicen los otros indicadores? ¡Oh, wow! Está en verde. Aquí tenemos en verde. Mira qué me dice aquí. Me dice Golden Cross. Golden Cross. Eso quiere decir cuando viene eso, viene algo fuerte, fuerte, fuerte. Golden Cross. Aquí se convierte en verde. ¡Wow! Ok. Aquí por lo menos ya tengo el Golden Cross. Estamos por encima. Y ya esta línea va para arriba y se mueve verde. Aquí yo hubiera entrado. Aquí mínimo, mínimo hubiera entrado en 48. Ok. Y nos llevó hasta 52.700. Hubiera entrado con toda la confirmación. Aquí hubiera entrado en 48.600 y nos hubiera llevado hasta 52. Imagínate, 4.000 dólares. 4.000 dólares. Ese es un aumento, bueno, de 8% con un apalancamiento de 10. 80% de tu capital si hubieras metido 1.000 dólares. En solo este movimiento te hubieras ganado 800 dólares y eso es de 3 de marzo a las 5 hasta el 3 de marzo a la 1 de la tarde. Entonces, en 6 horas. 6 horas, 800 dólares. Nada mal, ¿verdad? Pero sigue. Sigue aquí. ¿Qué dice aquí? Ah, ya vamos a regresar a la playa, vamos a las montañas. Vamos a las montañas donde los toros les gusta. Aquí está el pasto, le gusta comer el pasto. Perfecto, coincide. Sí, podemos entrar aquí. Y lo último, vamos a ver aquí abajo. ¿Qué dice la línea? Wow, la línea azul ya está desde aquí. Desde sale la bandera por encima de la blanca. Entonces, tengo yo ya cinco confirmaciones. La banderita que dice Long. Estamos por encima de la escalera amarilla. Tenemos abajo el Golden Cross y también tenemos los triángulos verdes. Tenemos por abajo, ya empiezan de salir de la playa, salimos del amarillo y entramos a las montañas donde les gustan los toros. Tenemos el verde y la línea azul está por encima de la línea blanca. Cinco confirmaciones. ¡Pum! Entro. Y así tú lo haces con cualquier otro activo, sea acciones, sea Forex, sea oro, sea cualquier otro tipo que tú encuentras en TradingView. Por cierto, aquí abajo encuentras el enlace TradingView. TradingView es gratis. Tú solamente necesitas la versión gratis de TradingView. Y también aquí abajo encuentras tú el enlace donde tú puedes comprar el indicador de Didi. Y obviamente después vas a tener más y más y más tutoriales que te explican perfectamente. Y también un libro, un libro en español donde tú puedes leer todo lo que tú necesitas saber para tener éxito con este indicador. Pero ahorita a lo mejor te preguntas, oye, pero ¿cómo sé dónde debo yo salir de un trade? Esa es una buena pregunta y te lo voy a decir exactamente como yo la hago. Realmente el indicador no tiene de por sí un mecanismo en el que él te dice dónde salir. Él no te avisa. Lo que yo hago es, yo me rijo mucho por las bandas de Bollinger. ¿Sí? Esas son las bandas de Bollinger que son parte del indicador de Didi. Por ejemplo, cuando tú ves aquí que sale mucho por las bandas de Bollinger, sabes tú, en cualquier momento va a regresar. Entonces ya tú pones tu Stop Loss aquí, por ejemplo. ¿Sí? Habías entrado aquí, acuérdate, en 48, 600. ¿Sí? Y ya tú estás viendo. Sale por las bandas de Bollinger. Ya pones aquí tu Stop Loss. Sale más. Bueno, lo ajustas tu Stop Loss. ¿Sí? Ahorita ya estás viendo que ya entra. Aquí tienes tu Stop Loss. Sale un poco más. Subes más tu Stop Loss. Ahorita a 52, 300. ¿Sí? Y sube más, y sube más, y sube más. A lo mejor ya lo subes más a 52, 400. Y en un momento hay la reversa y ¡pum! Sale tu Stop Loss. Eso es cuando tú tienes tiempo y estás ahí pendiente. Pero también yo a veces uso otra forma para saber más o menos dónde entro y dónde salgo. ¿Qué es el nivel de Fibonacci? Para eso yo tomo normalmente las últimas 50 velas. No importa en qué temporalidad estoy. Si estoy, por ejemplo, como aquí en el de una hora, tomo los últimos 50 horas, que son dos días y dos horas. Y de 15 minutos son, entonces, todo un día y dos horas más. Un día y dos horas, ¿no? Entonces, yo tomo aquí la escala de Fibonacci y ahorita miro, estamos aquí el marzo 18 a la una de la tarde. Ok, entonces tengo que regresar hasta marzo 16 a las 11. Marzo 16 a las 11. Ok, ahora el punto más bajo de este entonces es este y el más bajo este aquí. Y entonces yo hago una cosa. La gente normalmente usan aquí el nivel 0 y el nivel 1. Yo uso el nivel 7, 8, 6. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, tanto los seres humanos como también los robots de inteligencia artificial, están usando exactamente esos niveles y abren y cierran antes o después para ganárselo a los otros traders. Entonces, yo uso esos niveles un poco diferente. Y ahorita, si tú te das cuenta, mira, yo uso realmente este punto y este punto. Pero si tú miras hacia atrás, si tú miras, vamos a mirar un poco al pasado, ¿sí? Vamos a mirar un poco al pasado, ¿sí? Con esos puntos que yo estoy usando, ¿sí? Ahorita, mira, mira qué tanto está respetando aquí. Podemos regresar también un poco más. Mira qué tanto está respetando realmente estos niveles. Si tú estás viendo aquí, ¿sí? Mira nada más, ¿sí? Bueno, aquí faltaban unos centavitos. Obviamente, siempre tomas un poco antes tus ganancias. Aquí regresó acá, casi hasta abajo, ¿sí? Es otro nivel. Los niveles coinciden mucho. Aquí también casi, casi llega al Golden Pocket. Aquí, claramente, aquí, claramente. Bueno, aquí pasa por este nivel. ¿Sí? Mira acá. O sea, sube hasta acá. Aquí, resistencia, 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 resistencia. Bueno, soporte, soporte. Aquí, soporte, resistencia. Pero eso todo está en el pasado. Realmente, yo me rijo por eso aquí. ¿Ves que yo, inclusive, lo he hecho un poco mal? Y ahorita sí coinciden, a lo mejor, más los niveles. Entonces, yo miro eso. Si te preguntas, ¿por qué tenemos velas aquí que son rojos? Algunos son verdes y algunos son amarillos y azules. Muy sencillo. Eso también es parte de un indicador que se llama TikTok, que está adentro del indicador. Cuando tú ves una vela amarilla, siempre te dice, hay mucha fuerza, mucha, mucha fuerza. Y sigue bastante. Aquí tú puedes ver que va a subir varios niveles. Y cuando está azul, tiene fuerza, pero para abajo. ¿Sí? Aquí, amarillo, dices, ah, el sol, vamos para arriba. El sol está arriba. Y aquí está frío, frío. Azul, siempre el agua fría. Uy, vamos, vamos, vamos para abajo el agua, agua fría, que a nadie le gusta. Entonces, si ahorita yo te prendo aquí este indicador, mira nada más, que, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice? Mira, aquí, aquí me hubiera mandado abrir un long. Aquí yo veo, es válido el long, porque va por encima de la, de la escalera. Y mira hasta dónde me lleva. Pero luego me abre un short. Entonces, yo hubiera abierto el short aquí. Y aquí en el próximo vel lo hubiera cerrado. Sin embargo, pues aquí veo que las velas están todavía con mucho poder. Están azules. Entonces, yo supongo que va más para abajo. Y la banda de Bollinger me muestra exactamente, ¿estás viendo? Está exactamente aquí en 56.800. Entonces, este short, en esta hora, yo supongo que va a llegar mínimo acá a 56.860. Y entonces, yo entro acá. Y si tú estás viendo, yo estoy en un short. Y estoy ganando, bueno, es una posición pequeña porque a mí personalmente no me gustan los shorts. Y, pero estoy en ganancias aquí con 6%. ¿Sí? Entonces, está funcionando el indicador de Didi. Pero vamos a ver también qué confluencia hay aquí con los otros indicadores. Vamos a mirar aquí. Primero nos manda un long. Aquí subimos por arriba. Perfecto. Ya, esto lo podemos hacer. Aquí ves que los toros entran a comer pasto en las montañas. Perfecto. Y aquí nos dice Bull. Ves que también tenemos aquí Bear, Bull. Y cuando es esto, dice que, bueno, eso es un movimiento masivo. Cuidado con eso. Aquí Bear, obviamente, para abajo, Oso y Bull para arriba. Entonces, estás viendo que nos da todos los señales para arriba. ¿Sí? Y aquí, este short que yo abrí, ¿sí? No lo puedo abrir aquí. Estamos en verde todavía. Estamos en verde todavía. Ahora aquí bajamos. Las velas se pintan de azul. Y hace, wow, ese es un short válido. Aquí tengo también, me está enseñando, está en rojo. Inclusive, ya dentro del short, me confirmo otra vez con Bear, ¿sí? Oso. Aquí entramos a la playa. Ya Didi nos dice, vamos para la playa. Olvídate de eso. No hay nada que hacer. Vamos a surfear, ¿sí? Y vamos a ver si coincide también aquí. Perfecto. Aquí cruzamos. Cruzamos por acá, por la escalera, para abajo. Y también cruzamos aquí por la línea azul. Entonces, creo que ya has entendido cómo funciona el indicador de Didi. Y si tú quieres empezar con trading, te funciona. Si tú ya sabes más o menos de trading, te funciona. Si tú eres profesional de trading, también te funciona. Es realmente para cualquier persona. Porque cinco diferentes indicadores te están diciendo cuándo abrir un long, cuándo abrir un short. Y cuándo salir, obviamente, te puede regir, como yo te dije, en los pandas de Bollinger. O la estrategia que yo tenía con el nivel de Fibonacci. Aquí abajo tú encuentras un enlace donde tú puedes adquirir este indicador. Ahí ves toda la información. Ves también los precios. Y obviamente, tienes tutoriales. Y también, y eso es lo mejor, fíjate. Tenemos un live trading room. Aquí abajo tienes tú también el enlace. Es una transmisión en vivo que es 24 horas al día, donde tú te puedes conectar. Puedes ver traders. Puedes tú interactuar con otras personas. No estás tú solo. Estás conectado y es 24 horas. Porque hay mucha gente que vive en Japón, en Corea, otros en Australia. Y te puedes conectar las 24 horas del día. Hay un trader siempre ahí que te puede apoyar. Y donde tú puedes ver cuáles operaciones está abriendo, cuándo se está cerrando. También tenemos un robot. El robot también está abriendo, está cerrando. Y cuando tú estás en el live trading room, en la transmisión en vivo, tú ves todas las operaciones que el robot está abriendo. Y tú lo puedes comparar luego con tu indicador. Y así creo, es muy difícil de cometer un error. Porque tú ves cuando el robot está cerrando, cuando el trader está cerrando, es buen momento también para cerrar tu operación. Muchas gracias. Yo espero que te gustó este video. Suscríbete al canal y comparte este video con otras personas. Porque los creadores de este indicador te ofrecen una recompensa cuando tú usas este indicador. Tú ves que a ti te funciona. Tú ves que tú ganas dinero con eso. Y tú lo recomiendas a otras personas, queriéndoles ayudar de hacer exactamente lo mismo, hacer trading y ganar dinero en el mundo de criptomonedas, de forex, de acciones, de metales preciosos, lo que sea. A ti te ofrecen una recompensa por hacer esta recomendación. Entonces, por el lado que tú lo miras, te conviene. Aquí abajo encuentras el enlace de TradingView, también del indicador y de la transmisión diaria en vivo. Muchas gracias por ver este video. Déjame un comentario. Y yo espero que este video te ayudó a entender un poco mejor cómo funciona el trading y el DD Bem Bem Indicator. Por último, si también tú quieres apoyar a este canal y apoyarme a mí para que yo pueda aportar más y más conocimiento y valor aquí totalmente gratis. Entonces, aquí abajo tú encuentras un enlace de la Exchange Bybit. Esta Exchange para mí es la mejor exchange para el manejo, para el trading. Con Futuros yo lo uso y nunca he tenido ningún problema. Entonces, aquí abajo encuentras tú este enlace. Puedes registrarte. Inclusive tú recibes un bono. Tienes que entrar y tienes que mirar cuál programa de bono tienen actualmente, pero varía desde 200 hasta inclusive 700 dólares en bonos que tú puedes recibir. Muchas gracias. Nos vemos en uno de mis próximos videos. Chao.